¿En qué consiste el angiodema? En este vídeo os lo explico. El angiodema, conocemos por angiodema, es un término que corresponde a una enfermedad bastante rara, que consiste en una inflamación del tejido celular subcutáneo y hay que descartar una enfermedad rara asociada que se llama déficit de C1 inhibidor. En otras ocasiones es más frecuente y se suele asociar a urticaria, suele ir de la mano de la urticaria. La urticaria y el angiodema y se suelen dar en casos de alergia, por ejemplo, alergia a alimentos, a medicamentos, a picaduras de insectos, etc. Y se caracteriza porque no se siente ese picor que se siente en la urticaria, porque al ser en un plano más profundo de la piel, a veces se siente sensación de quemazón o incluso dolor. Clínicamente se manifiesta como una inflamación en determinadas zonas del cuerpo, es más frecuente en los párpados, el angiodema palpebral, en la cara. Hay que tener mucho cuidado que no se produzca un angiodema de glotis, que eso nos puede comprometer la vida. Y otras veces se manifiesta esa inflamación en otras zonas del cuerpo. El tratamiento del angiodema es personalizado y luego sintomático, es decir, en función de los síntomas y sobre todo de la causa que produzca ese angiodema. Entonces debe ser individualizado a cada paciente.